Repasamos. Las flores se dividen en dos partes bien diferenciadas, los órganos reproductores y los órganos anejos. Los órganos anejos son el cáliz formado por esas hojitas llamadas sépalos y que protegen el núcleo floral. Y la corola, que es la parte más vistosa de la flor y que está formada por los pétalos. Los órganos reproductores se dividen en dos, masculinos y femeninos. El masculino se llama el órgano femenino. El órgano femenino o gineceo es el pistilo, que suele tener forma de botella y que tiene tres partes. El estigma, con una sustancia pegajosa para atrapar el polen. El estilo y el ovario, que tiene en su interior los óvulos o células sexuales femeninas. Bien, ahora voy a tener que salir un momento fuera. ¿Sabéis estar cinco minutos solos? Martín, ven aquí. Siéntate. Te vas a quedar de encargado de la clase. Vas a estar aquí hasta que yo vuelva. Si alguno habla, le apuntas en la pizarra y le pones una cruz. Vosotros, mientras tanto, vais a repasar lo que hemos visto. Cuando yo vuelva, quiero ver esta pizarra tan limpia como yo la dejo. Si hay alguien apuntado, va directamente al despacho del director. ¿Está claro? No. 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 ¿Cómo le apuntes a don Manuel que vas? Te vas a cagar. Te parto la cara, enano. ¿De qué vas? Quita. No me vas a borrar, ¿no? Ponme otra cruz, te lo ordeno. Si eres maricón, ponme otra cruz. Si tu madre es puta, ponme otra cruz. ¿Qué pasa? Pónmela, ¿no? Bueno, ya está bien. O me borras o la salida te espero. Que me borres, payaso. Bueno, ¿queréis dejarlo ya? Martín. Luis, por favor. Luis, siéntate. Joaquín, Yolanda, las cortinas, por favor. Martín, a tu sitio. Loco ya, por favor. Loco ya. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz